Y esta mañana se llevó a cabo la reunión de la delegación de Estados Unidos, liderada con el asesor adjunto de seguridad nacional, Jonathan Feiner, con el gobierno saliente del presidente Iván Duque. Luisa Barberi, ¿qué detalles se conocieron de este encuentro? Adelante. Carolina y televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo hasta ahora desde la casa de Nariño, donde sobre las nueve y media de la mañana se dio inicio a esta reunión que tuvo una duración aproximada de una hora. El presidente Iván Duque estuvo acompañado de la jefe de gabinete María Paula Correa, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el ministro de la defensa Diego Molano y el alto comisionado para la paz. Se conoció que uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue el narcotráfico y también que esta delegación de Estados Unidos reiteró su compromiso para seguir trabajando con el próximo gobierno. La delegación del gobierno de Estados Unidos estuvo encabezada por el principal asesor adjunto de seguridad nacional Jonathan Feiner y también estuvo presente el embajador encargado de Estados Unidos Francisco Palmieri. Ha habido el reconocimiento bilateral también de la importancia de esa cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la reducción del área sembrada, el fortalecimiento institucional, las mejores capacidades que tenemos hoy para combatir el narcotráfico a través de la inteligencia, las distintas figuras que ha venido aplicando Colombia en materia de extinción de dominio. El presidente Duque afirmó que fue una reunión productiva. Muy complacidos con el reconocimiento que expresaron en nombre del presidente Joe Biden y su administración a nuestro gobierno en la defensa de la democracia, lucha contra crisis climática, comercio y migración, temas prioritarios para la agenda bilateral. En el encuentro la delegación estadounidense reafirmó su compromiso de seguir trabajando con el nuevo gobierno. Siempre en esta línea de fortalecer instituciones y de seguir fortaleciendo a Colombia para el bienestar y el progreso de los colombianos. La vicepresidenta afirmó que también fue reconocido el liderazgo de Colombia a nivel regional por su estabilidad económica. En la tarde el presidente Iván Duque asistió a una ceremonia de reconocimiento del mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, comandante del Ejército Nacional. Por el momento está la información desde la casa de Nariño, Luisa Barberi, RTVC Noticias, Conectados 24-7.